Una de las cosas más difíciles del mundo es encontrar el amor verdadero. En el amor existen tantas reglas sobre las parejas ideales que al final ninguna termina siendo totalmente irrompible. Tenemos gustos tan diversos como nuestras personalidades. Los creadores de las siguientes páginas web decidieron juntar en sus sitios a grupos muy específicos de personas. Esto con el fin de facilitar la compatibilidad y búsqueda del amor entre los usuarios que se registren. Miss Travel. La premisa de este sitio web de citas es que se encuentren y se unan las personas que aman viajar. Pero ahí no queda todo. En esta página puedes encontrar personas que financien tus gastos de viaje. O si tienes planeado un viaje al que no quieres ir solo, puedes encontrar gente a quien financiar y que te acompañe. No solo tienen que ser viajes internacionales. Los usuarios tienen tres ofertas para elegir. Viaja conmigo, ven a mí, donde la persona debe financiar a la otra para que lo visite. O muéstrame tu ciudad, donde el que paga es también el que visita. Aunque está la opción de compartir los gastos. Es una aplicación muy curiosa que las mujeres pueden usar gratis, mientras que los hombres deben pagar una membresía. Ghost Singles. Este sitio web fue creado tanto para los vivos como para los muertos, que deseen conocer a su pareja ideal. Al momento de inscribirte debes colocar datos importantes como el año en que naciste, el año y la manera en que falleciste, si eres una persona en el mundo terrenal buscando a alguien que ya está en otro plano o viceversa. Además los criterios de búsqueda son bastante específicos. Puedes elegir el rango de la edad ideal, el sexo y su situación espiritual, por llamarlo de alguna manera. Meet and Inmate. Es una página web creada para que las personas que deseen conocer a un privado de la libertad puedan hacerlo a través de cartas. El sitio ofrece perfiles de miles de personas que están actualmente viviendo en cárceles estadounidenses. Los perfiles son bastante completos. Cuentan con una foto, descripción personal, religión, altura e incluso la fecha en que volverán a estar en libertad. Eso sí no dice la razón por la que la persona está cumpliendo su condena. Eso deberás averiguarlo tú enviándole una carta a través del servicio postal, a la dirección suministrada en cada perfil. The Dog Match. Si tienes un perro o una perrita, sin importar su raza o edad, que está buscando una pareja, y empezar a chatear con los candidatos a ver si encuentran el indicado. Muchas madres solteras tienen miedo de no volver a formar pareja. Este es un sitio de citas pensado para ellas, en el que pueden registrarse y encontrar un hombre interesado en salir con una mujer que tiene hijos. STD Friends. Todas las personas tienen derecho a encontrar su media naranja. Además, es mucho mejor saber la verdad desde el principio. Por eso se creó este sitio web parásitas con personas que padezcan de alguna enfermedad de transmisión sexual. La información es completamente confidencial y pueden permanecer anónimos. Sin embargo, no hay mucho de qué ocultarse, ya que nadie te juzgará, porque en este sitio todos tienen alguna enfermedad venérea. Cougar. Que muchas mujeres quieran salir con hombres jóvenes, o viceversa, no es ninguna novedad. Ahora su tarea es mucho más fácil gracias a esta página, donde mujeres maduras y hombres jóvenes interesados en conocerse. Pueden tener una cita ideal. Green Singles. Si tu amiga la vegana soltera no puede encontrar novio porque todos huyen al ver lo intensa que es con su alimentación y su conciencia, le puedes recomendar este sitio de citas, en el que convergen gran cantidad de personas con diferentes edades y orientaciones sexuales, solo unidos por su amor a la naturaleza, los animales y a una dieta libre de crueldad. Ashley Madison. Como dicen, el que es infiel siempre lo cela y también tiene un espacio en la web para hacerlo. Uno de los sitios de citas para infieles más populares es Ashley Madison, cuyo lema es la vida es corta, ten una aventura. Zombie Passion. El nombre de esta web lo dice todo. Para ti, que eres un apasionado de los zombies, que quieres encontrar a alguien que ame los zombies igual que tú, entonces esta es la página de citas en internet en la que debes registrarte. The Ugly Cock Ball. Hay un sitio para los que no se sienten muy atractivos y buscan una pareja que tampoco lo sea. Esta página trae un concepto diferente en sitio de citas, porque mientras muchos de estos sitios se intimidan porque uno debe mostrarse muy lindo, este deja en último lugar lo físico, para que todos se sientan cómodos. En mi opinión es el único sitio de citas donde puedes encontrar un amor sincero. Beautiful People. Así como hay un sitio de citas para quienes se sienten feos, también hay uno pensado para los que se creen muy atractivos. Las fotos subidas son votadas para definir si eres digna de este sitio. Little People Meet. Este sitio web fue creado para las personas que sufrieran de cualquier enfermedad que provocara su baja estatura, pudieran encontrar una pareja de una altura similar, pero también se ha convertido en un sitio para que las personas de estatura promedio, con gusto por la gente pequeña, también pueda encontrar el amor. Muchas gracias, Dios los bendiga.